Hola, mi nombre es Karol Barro, bienvenido en München. Los quiero invitar a que se suban al avión de Kenos Trotamundos.cl con sus marcas y nos auspicien. Tenemos las mejores coberturas deportivas internacionales, fotos, textos y videos. Conviértete en uno de los seis partners de Kenos Trotamundos.cl, locos por el deporte. Muy bien, aparte tiene mucha experiencia, ha jugado en esta liga, por lo tanto nos va a venir muy bien. Todavía, como tú dices, no ha tenido muchos minutos, pero bueno, el otro día contra el Real Madrid salió Marco un gol. En los entrenamientos también estamos viendo que nos puede ayudar muchísimo. Al final la temporada es muy larga y necesitamos de todos los jugadores. Igual ahora no está teniendo tantos minutos como a él le gustaría, pero yo veo a Arturo contento, tranquilo. Está trabajando muchísimo y estoy seguro que al final de temporada él será un jugador muy importante para nosotros.